¡Aplausos! 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 Bueno, buenas noches y muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Hoy es un día muy importante y no solamente para mí y para este tipo, para este grupo de amigos y compañeros que presentamos por la lucha del PSA aquí en Jaén. Es un día muy importante para todo Jaén, sobre todo a nivel provincial diario. Porque se da ese primer paso tan importante para que nosotros, de Andaluz, para que nosotros nos vierneses empecemos a trabajar para nosotros mismos, dejemos de trabajar para el resto. Es un día tan importante porque de una vez por todas vamos a decidir el camino que queremos escoger. Por eso precisamente para vosotros, para este grupo de compañeros, les voy a pedir un muy fuerte aplauso porque aunque no siempre de cara a los medios, hay un equipo grande que trabaja para que algún día y a nosotros lleguemos a estar donde realmente nos merecemos, en lo alto de toda la provincia. Para ellos, más que abrazo. Espero que no esperen, espero que no esperen, va a dar abundancia. El típico discurso, lo típico de un político, porque de luego ya están viendo que no es así. Y esto se debe a un simple motivo. Porque los que presentamos por la lista del PSA no somos políticos, al menos con experiencia sobradamente. No vamos dentro de ese patrón que todos nos imaginamos. Pero no crean que no por ello vamos a hacer una muy buena, la veo, incluso mejores que los que están ahora mismo. Porque tenemos algo muy importante. Tal vez cargamos de esa experiencia, pero tenemos ilusión, ganas, fuerza y sobre todo una ilusión. Y es luchar por ustedes y por nosotros. Sería imposible que hablara de Jaén y no hablara del Plan Urbán. Porque es un plan que a este ritmo va a terminar siendo legendario. Esto va a traer historia. Desde septiembre del año 2000, el Plan Urbán dejaba patente lo que es la precariedad, la degradación, la deficiencia a nivel social, urbanístico, económico y social de muchos barrios de nuestra ciudad. Los barrios de la Magdalena, San Juan, San Bartolomé, San Andrés, El Tomillo, La Catedral, La Catedral... Podría ser ilusión en el barrio toda la tarde. Y no terminaría de decirlo en los barrios que no solamente están siendo obviados por el ayuntamiento, sino que también hacen oídos sordos a sus peticiones y a la demanda de réplicas que ellos le mandan. Precisamente, ¿qué me dicen de los centros docentes, de los colegios de estos barrios? Son colegios donde no encontramos nada, ya que los niños y los jóvenes de nuestra sociedad solo conocen nuestro futuro. Si no nos preparamos, no le educamos, ¿cómo podemos querer tener un futuro mejor? Precisamente, como decía, los centros se han quedado, o se han quedado los soletos, carecen de paz y suficiente para las aulas y para la zona de ocio. Encontramos vandalismo alrededor de los centros, ausentismo escolar, y ¿quién no lo cumplía teniendo en cuenta las circunstancias, la degradación que sufren estos barrios? Todo ello lleva a un fracasso escolar que precisamente va a provocar que Jaén todavía va a ir más atrás de donde está. Y ya es difícil, porque somos los últimos de todo el país. ¿Cómo se puede solucionar esto? No es tan complicado porque realmente es casi sencillo. Se podría crear, no sé, una mensal ausentismo. Consistería en un grupo de personas, eso sí, como siempre sería, por unión, por comunicación, entre el dictamiento, lo que serían personas del propio centro, incluso padres, donde vigilar un poquito a los niños más problemáticos, averiguar de dónde viene ese problema y ponerle una solución. Se podría crear mayor seguridad por parte de la policía municipal alrededor de los centros, evitar así los atracos, robos e incluso malitas que se están deteniendo en nuestra ciudad. No es una historia que cuente alguien. ¿Qué está ocurriendo aquí, al lado de nuestra, de nuestro vecino? Y quién sabe si a vuestro propio hijo. ¿Por qué no? También se podría crear un centro de día que nos serviría en ayudar, no solamente de forma escolar, sino también en los problemas familiares, en los problemas de la generación. Esto es muy sencillo, tan solo consiste en la comunicación entre el ayuntamiento, entre nuestro ayuntamiento y lo colectivo y demás comunicaciones. Pero, por desgracia, parece que el ayuntamiento, no solamente está solo dos, sino que también está muy. Pero, y siempre en lugar de... es eficiente de hablar de los niños, hablamos de los jovenes. Mi equipo, y ahora lo conocerán en PD, somos todos personas jóvenes. Precisamente somos los que empezamos a crear una vida, a buscar una familia, a intentar hacer algo con nuestra vida. Pero, realmente lo tenemos un poco muy difícil. Yo me pregunto si alguna vez los políticos, los que estamos acostumbrados a hacer, lo que sale en tanta propaganda electoral, que por cierto salen todos muy monos, que parece que son muy amigos nuestros, se han preguntado, o mejor dicho, no han preguntado a los más jóvenes, ¿qué queremos? Yo no sé si a ustedes se lo han preguntado, yo les puedo asegurar que a mí de nuevo no lo han dicho. Los políticos suelen decir que los jóvenes solo nos preocupamos por lo que es pasar un buen rato en el fin de semana. Y desde luego, ahí viene la preocupación y el problema para los sucesivos. Los jóvenes, además de pasar el viernes un fin de semana, lo cual es lógico, completamente, también nos preocupamos por la vivienda, por el trabajo, por poder terminar nuestro estudio, preparar mi vida, poder llegar algún día de mañana y al mismo día ofrecérselo a nuestros hijos. Pero, por desgracia, esto no es así. Yo diría que lo primero que hay que hacer en nuestra provincia, y más justamente en Jaén, es la ampliación del campo universitario que tenemos. Nuestro campo universitario es escaso tanto en el espacio físico como en las posibles disciplinas, que sería especialidades que podemos estudiar en el fin. Ya lo decía nuestro secretario provincial, los más jóvenes, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, se ven obligados a irse a otras provincias a estudiar eso que realmente quieren. Con un inconveniente que no todas las familias se pueden permitir pagar un sitio donde vivir, comida y demás a sus hijos, con lo cual estamos obligando a nuestros hijos que en muchos casos no lleguen a estudiar, y con lo cual estamos obligando a ser más de obra de la vida. ¿Pero qué seguimos más? También podría ser el caso del trabajo. Terminamos de estudiar, mira que bien, ya tengo una barrera. O no he podido permitírmela y no la tengo. ¿Ahora qué? ¿Dónde busco trabajo? Vivimos con las subvenciones, pero es que resulta que yo tampoco tengo tierras. ¿De qué vivo? Pues precisamente por eso hay que crear un tejido industrial y empresarial fuerte en Jaén capital. ¿Por qué? Porque tenemos que ser el modelo para el resto de la provincia. Tenemos que dejar de soñar, de pedir que nos llegue esta subvención de la Unión Europea. Porque si un año no nos lleva, este año vamos a comer para el aceite y con suerte. También haría falta movernos. Es decir, hablamos de facilitar terrenos, que parece ser que el pueblo no está tan favor de ceder los terrenos a las grandes multinacionales. Lo cual yo creo que sería muy importante pensarlo. Porque no es lo mismo decir, pierde un pedazo de nuestra tierra, un trozo de nuestro terreno, que verdad, está muy caro. Pero ¿merece la pena ceder ese terreno? Si a cambio conseguimos tres o cuatro mil puntos de trabajo, ¿merece la pena? Pues para mí que sí la merece. Las pequeñas venidas de la empresa, las pymes. Si es que ¿quién monta una empresa que diría? Si es que te fusilan junto a un caso de impuesto de problemas de papelero. Vamos a mí, que me lo trate. El sueño de todo joven es ser funcionario. No tienes problemas y te pagan bien. Pero claro, el más costo de funcionar de la provincia es algo prácticamente imposible. Y el turismo. También hace referencia a nuestro compañero Aurelia Guita y su secretario provincial Javier Checa. No solamente es que no se le da la importancia que Jaén tiene como turismo. Y es que no olvidemos la tradición, la historia, lo que Jaén y toda Andalucía es. Sino que encima por las peleas absurdas, tontas, que están manteniendo los partidos centralistas, estamos siempre fluidos de cosas que nos merecen.